¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal. ¿Quién dijo que Dragon Ball Xenoverse 2 iba a dejarse de jugar? ¡Nadie! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Y hoy vamos a comentar de algo que os gusta desde hace siempre, desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace siempre, ojo, cuidado. Pero, antes de nada, dejadme deciros lo que tenéis que hacer cuando entréis al Xenoverse. Ir a la tienda, ¿vale? Siempre ir a la tienda. Mirar si lo tenéis todo. Mirar si lo tenéis todo comprado. Perfecto, lo tengo todo comprado. Me voy, compañero. Tengo un evento. Miro a ver qué hay. Miro a ver qué hay. Leo tus derechos. No tengo. He apagado la luz y me escapo. No. Tenéis el evento del Saiyaman activo otra vez. Vamos a hablar de algo muy importante. Algo que me estáis preguntando mucho. Y voy a aclarar las dudas desde ya. Como ya sabéis, va a salir el nuevo DLC 16. El Super Hero Pack 2. Y con ello va a salir el personaje de Paikolo Orange. Paikolo Orange. Que es tremendamente espectacular. Entre ellos vamos a tener más cositas por ahí. Que son bastante también increíbles. Tenemos las últimas misiones del DLC. Con la ropa de Gamma. Con todo el bacalao. Pero hay una cosa que me preguntáis mucho. Vale, antes de nada, antes de nada, dejadme cambiarme un momentito. Dejadme cambiarme antes de empezar este vídeo. Mientras le vais dando al botón de like, activáis la campanita. Os suscribís por todo el apoyo de Dragon Ball X Novers 2 y todos los años de noticias buenas. Debería estar bastante bien eso. Me encantaría. Vamos a ponernos un equipo un poquito más... Vamos a ponernos un equipo más bueno. Estoy un poquito cansado de este equipo. Ahora podríamos ponernos... El Super Saiyan 4, el Heroes lo tenemos por aquí. Vamos a ponernos este atuendo, ¿vale? Me apetece ponerme este atuendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está muy guapo este atuendo. Y me voy a hacer un par de peleitas, ¿vale? Un par de peleitas mientras os explico el contenido de este vídeo. Quédate aquí porque te va a gustar. Ahora, nueva transformación en Dragon Ball X Novers 2 con el DLC 16. Bueno, hay muchos rumores que hablan de un posible Ultra Instinto en Dragon Ball X Novers 2. Una posible transformación Ultra Instinto. Volvemos a los rumores otra vez de las transformaciones del Ultra Instinto en Dragon Ball X Novers 2. Otra vez con el DLC 16. Se espera que este DLC, que el número 16, sea el último. Sinceramente, porque ya han habido muchos DLCs y yo creo que ya la vaca no da para más. Yo creo que bastantes DLCs hemos tenido y habría que o plantear otro videojuego, ¿vale? O plantear otro videojuego o el tema de los DLCs cortarlo. O si se va a seguir manteniendo en X Novers 2, hacer una actualización para PS5. Por lo menos que cambien muchas cosas porque este juego sí que es verdad que será el más jugado. Pero desde el 2016 no se ha actualizado mucho, ¿vale? Entonces tenemos ahí Mandanga de la Buena, ¿vale? Primero voy a transformarme en el potencial desatado. No sé ni las habilidades que tengo. Visualización divina. Pues toma pata a la que te meto. Está bastante bien. Lo he hecho así en plan rollo un poquito Ultra Instinto, ¿no? Tenemos entrada de datos. Vale, he hecho un personaje parecido al Ultra Instinto. Que si me pegan, por ejemplo, esquivo los golpes que me da, ¿vale? Va a dar... ¡Oh! No me ha dado. Esquivo los golpes. ¿Por qué me he puesto este personaje? Pues para enseñaros el tema de la transformación del Ultra Instinto. ¿Cómo está el tema, vale? Y el tema es el siguiente. Joder, ¿cómo se nota? El mando pro de PS5. Por cierto, tenéis una review del mando en el canal secundario que lo tenéis en la descripción, ¿eh? Podéis seguirme. Chicos, no va a haber transformación de Ultra Instinto de momento. Bandai no se ha pronunciado ante una posible transformación Ultra Instinto en Dragon Ball Xenoverse 2. Sé que muchos lo queréis, pero lo vuelvo a repetir. Y creo que esta es la última vez que lo voy a repetir para que todo el mundo aclare sus dudas y quede claro esto. Y este vídeo lo utilicéis como referencia, ¿vale? El Ultra Instinto solo puede salir en dos ocasiones, ¿vale? Solo puede salir el Ultra Instinto en dos ocasiones. Una de ellas sería en el Xenoverse 2, lo cual sería una mala noticia, porque eso significaría que gastarían la última bala de la transformación y eso significaría que no tienen planeado hacer un nuevo Dragon Ball Xenoverse, sino acabar con la saga de Xenoverse. Este sería el último juego y la transformación Ultra Instinto lo confirmaría. Y tenemos otra opción que es anunciar este año, como los grandes filtradores estadounidenses filtraron el anuncio del Dragon Ball Xenoverse 3, y traer con el Xenoverse 3 como revulsivo, como hype, una de sus ventajas más buenas, que sería la transformación Ultra Instinto para el personaje, por ejemplo, Saiyan, por así decirlo. Solo barajamos dos opciones, ¿vale? O en un DLC aquí, que sería mala noticia, porque significaría que ya no harían más Dragon Ball Xenoverse ni nada, porque ya hubieran gastado todo aquí, ¿vale? O se la están guardando para, por ejemplo, un Dragon Ball Xenoverse 3, y el Dragon Ball Xenoverse 3 nos podría dar la transformación Ultra Instinto. También hay otra opción, que es que no lo saquen nunca, ¿vale? La transformación. Pero no lo veo muy viable, porque como han sacado de transformaciones oficiales, que ahora os las voy a enseñar, estas son todas las transformaciones que hay, sin contar la del humano, la del Namekusein y la del Buu, ¿vale? Del Saiyan, estas son todas las transformaciones que hay, no han sacado, ¿vale? No han sacado el Ultra Instinto y han sacado, pues, el Super Saiyan Blue, el Super Saiyan Blue del futuro, el dios Super Saiyan, que es el rojo, el Super Saiyan 3, que lanzaron como hype en el Dragon Ball Xenoverse 2. Todo esto, pues, ha quedado un poquito, a ver, un poquito obsoleto. Sí que es verdad que 7 años hace que se lanzó el juego, y para hacer un juego todavía más grande que este, se necesitan años de desarrollo. 7 estarían bastante bien, y junto al regreso del anime, creo que podría ser espectacular ver, pues, bueno, pues, un Dragon Ball Xenoverse 3 con el Ultra Instinto. Pero, de momento, no hay transformación Ultra Instinto para tu personaje, no hay transformación Ultra Instinto en un nuevo DLC, simplemente lo único que se sabe ahora es el Piccolo Orange, que es una auténtica pasada, y que ya veremos a ver qué más trae ese DLC. Entonces, aparte del Piccolo Orange, se han visto también las habilidades, y se ha visto también, que lo hemos visto aquí en el canal, se ha visto también la ropa del ejército de la Red Ribbon, que entiendo yo que saldrá, pues, bueno, como os digo, en una misión especial gratuita. Es importante que os documentéis bien de la información de Dragon Ball Xenoverse 2, tanto de la de Xenoverse 2, como la de Xenoverse 1, como todo lo que hacemos en el canal. Intentamos que la información que transmitimos sea la más real posible, la más verdadera. Está claro que a veces nos podemos fallar, podemos equivocarnos, pero intentamos que la información sea la más verídica posible, no para ganar más visitas, sino para mantener a la gente informada. Y esto es información de primera mano para todos aquellos que me preguntáis, ¿por qué hago este vídeo? Que muchos podéis pensar que es innecesario, porque hay gente que no está documentada. Y cuando una persona me pregunta por el Ultra Instinto para tu personaje en el DLC 16, que lo ha escuchado por otro lado, no pasa nada. Cuando me lo preguntan más de 100, me veo la obligación de hacer un vídeo para que os quede claros a todo el mundo, ¿vale? A todo el mundo. Por descontado, el Super Saiyan 4 tampoco va a ser una transformación en este nuevo DLC. Yo espero que el DLC 16 sea el final, que con el tráiler final del DLC 16 anuncien algo, y que anuncien un teaser, un tráiler, algo este año, de un nuevo juego de Dragon Ball, ya sea el Xenoverse 3, un nuevo juego de los creadores CyberConnect, del Dragon Ball Z Kakarot, o cualquier cosa. Entonces, de momento, no sabemos en un futuro, pero de momento no hay transformación, ni Ultra Instinto, ni Super Saiyan 4, para tu personaje, en Dragon Ball Xenoverse 2. Utilizar este vídeo como referencia y pasaroslo a todo el mundo, por si os dicen que va a haber una nueva transformación. Si hay alguna noticia de Japón o de América, yo las traeré para que las sepáis. Por otra parte, Instant Gaming, para juegos muy baratos, juegos muy, muy, muy baratos, y ayudar al canal. Canal secundario, que lo tenéis en la primera línea de descripción. Me estáis siguiendo muchos, vamos a ver si este año llegamos a los 5.000. Estamos jugando en directo por las noches a este pedazo de juego, al God of War, un juegazo que estamos jugando en directo. Y estoy disfrutando mucho, porque ese canal lo utilizo para otro tipo de videojuegos, que no es Dragon Ball. Jugaremos al Hogwarts Legacy. He hecho una review del mando de PS5, que la habéis apoyado mucho, así que si os suscribís, me ayudaríais muchísimo como canal secundario de videojuegos. Ya somos unos 3.500, creo, o por ahí. Y vamos a ver si llegamos a los 5.000, que sería espectacular, así que corre a seguirme. Y redes sociales en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo, Saiyans. Hasta la próxima. Y recordad, los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. 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 Chao.